¡Hola a todos! Esto es The Turismo en Sevilla. Llega el turno de la Semana Santa, y aquí no voy a extenderme mucho, pues en este mismo canal tenéis 10 capítulos sobre la misma, aunque sí que quiero daros algún tipo de recomendación. Lo primero que tenéis que hacer es conseguir un programa de mano o bajaros una aplicación de móvil donde aparezcan todos los horarios y recorridos de las cofradías, pero no queráis verlo todo porque os vais a agotar, más aún si es vuestro primer año. Tened en cuenta que las cofradías que salen cada día abren sus capillas por la mañana y podéis entrar para ver cómo está todo preparado. Y un último apunte, no os perdáis besamanos como el del gran poder, ni besapies como el del Capsorro de Triana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!